listo video número 11 del curso de php este es un curso de esenciales de fundamentos del lenguaje de programación php en el video anterior ejecutamos este código en el intérprete php que incorpora sam ok recomiendo la visualización de ese vídeo regresemos si aquí podemos regresar cerrar estas pestañas esto también esto lo dejamos aquí y nos ubicamos en la guía de aprendizaje hay otras páginas que también podemos ya cerrar listo vale entonces aquí nos dictan todos los pasos que aplicamos en el vídeo anterior es básicamente lo mismo este es un problema resuelto dice copiar el contenido de este cuadro de texto a visual studio code y almacenarlo en la carpeta ht docs con la extensión php el archivo pues es básicamente lo mismo ese ejemplo lo ejecutamos y básicamente nos imprime este texto claro hay más contenido de pronto esa es la diferencia hay dos impresiones y con repliquemos este ejemplo no es el mismo de arriba y me equivoqué entonces cerremos este archivo y nos ubicamos en en repel en la carpeta de php ahí está php php esenciales este sigue bueno aquí pasa algo en punto una verdad vale por cada página que está pasando aquí bueno creemos otros repel no pasa nada no tenemos límite de espacio estos archivos estos archivos son pequeños además entonces buscamos aquí por php utilizamos php web server bueno en sí lo que está creando es un servidor escribamos aquí como nombre de archivo podemos modificar el anterior demos 0 302 página 2 nosotros cambiamos el nombre le damos crear repel y reproduzcamos este caso no copiamos y pegamos sino que creamos desde cero es básicamente la sección de php entonces esto lo quitamos y empezamos desde cero abrimos menor que utilizamos el signo de interrogación de cierre aquí nos falta la palabra php entonces podemos variar un poco el mensaje decimos ico hola coma punto y coma ico y si colocamos esta etiqueta esta es una marca una etiqueta html para indicar un salto de línea cuando presionamos el botón enter y después el mensaje ico como te encuentras ok podemos presionar aquí en el botón algo pasó con el resaltador presionamos ahí en el botón run y esperamos a que la página se ejecute entonces nos muestra el texto hola y en la siguiente línea se nos muestra el texto como te encuentras esto ocupa una línea gracias al salto de línea que realizamos aquí en la línea 8 y en la línea 9 con ese comando ico permitimos que se imprima el texto como te encuentras ya este código lo voy a copiar sí y lo voy a pegar aquí donde tenemos el editor acá esta es una operación adicional ustedes no tienen por qué preocuparse por esto y yo la realizó para que los programas que creamos que creemos queden en el repositorio y ahí pego el código y hacemos un cómic vale demostración de mensajes con ico en php vale este código también queda en el repositorio observemos ustedes pueden acceder a esta url y ver el contenido de lo que hay en el curso vale entonces yo creo que con esto ya terminamos esta sección de problema resuelto y el problema propuesto es este dice confecciona un programa que muestra una serie de mensajes en la página empleando el comando ico tenga en cuenta que cuando utiliza el comando ico el mensaje se debe encerrar entre comillas dobles también es posible encerrar entre comillas simples tal cual como hicimos en estos ejemplos toda instrucción finaliza con punto y coma con ese carácter con ese símbolo entonces básicamente lo que nos están pidiendo es imprimir mensajes nada sofisticado entonces a ver listo a ver regresemos que básicamente están creando que pasa si nosotros creamos un nuevo archivo aquí que se llame página 2.php y duplicamos este código lo que mole aquí 2.2 al ejecutar este programa se muestra el código de index.php ok entonces siempre por ese archivo se inicia la ejecución entonces no nos sirve ese esquema solamente quería probar si se ejecuta el archivo sobre el que estamos trabajando el que esté activo vale entonces regresemos aquí a ver creemos otro aquí nos permite escoger la carpeta donde lo queremos crear no entonces entonces como regresamos a la vista creo que por aquí hay un enlace desde aquí podemos navegar a my repels nuevamente entramos a php ok creemos otro servidor de php es básicamente repetir lo mismo este sería un problema entonces le podemos colocar a ver también aquí podríamos utilizar digamos problema sección claro que ya estamos colocando un problema 0 301 y el nombre podría ser impresiones creamos ese repel creamos ese repel vale aquí quitamos esto ahí ya podríamos escribir ico php es punto y coma un lenguaje de programación punto y coma generamos un salto de línea un br las cadenas también podrían representarse con comillas simples luego por acá hacemos otro ico que diga estamos aprendiendo los esenciales de este lenguaje ya podemos ejecutar y básicamente ahí en pantalla tenemos el contenido la renderización de el texto que imprimen los comandos ico que hay aquí vale copio este código hago un cómic por aquí previamente creó un archivo ese archivo tiene que llamarse así a ver tan nuevo archivo punto php pegamos el código ahí dentro vale ya está y un cómic problema propuesto imprimir varias cadenas en el código que aquí hay una solución si esta es una posible solución ustedes pueden escribir el texto que quieran sobre los comandos sobre los comandos sobre sobre cada sentencia ico bien entonces dejamos hasta este punto todo está al día ahí bien